Y dícese 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 de las ganas de bailar ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Oye! Y el que no baila con esta vaina es porque tiene muerta la vida. ¡Ay, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por esa hemorragia de aplauso! ¡Muchas gracias!